No, no, no te lo cuidas. Hay alguien ahí, hay alguien ahí. Ya, ya. Necesita ayuda, necesita ayuda, diablo. Necesita ayuda, no sé tan blanco, no sé tan blanco. Me, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. Me van a matar cuando, cuando me mató. Ay, ya. Yari. ¿Puedo revivir? No, ya no hay. Ya no hay, ya no. Buena. Esto es. La única kill que hice. Junto a la partida. Ahora sí podemos jugar en portón. ¿Vale? 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 ¿Vale?